Mañana llega al Senado el debate del memorándum del acuerdo con Irán para investigar el atentado a la AMIA. Ustedes saben, en las últimas horas ha circulado una versión que dice que ahora Irán habría dicho que no se va a poder indagar a su ministro de Defensa. Esta no es información oficial iraní, por lo tanto vamos a ocuparnos en este momento de lo que sí va a pasar mañana, y es que este debate llega al Senado argentino, tal cual lo anunció la Presidenta de la Nación, y por eso estamos con Fernando Fraquelli. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, Agus, buenas tardes. Buenas tardes, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en el Salón Azul del Senado Nacional, y lo más importante, la versión oficial y todos los datos importantes para la República Argentina, para el Congreso de la Nación, que va a ser en definitiva quien va a discutir este memorándum, lo va a dar mañana, a partir de las 11 de la mañana, el Canciller Héctor Timerman, que va a participar de este plenario de comisiones. Tres comisiones del Senado Nacional que se transforman, en definitiva, en la primera audiencia oficial, la primera actividad oficial del Congreso para este año 2013. La Presidenta convocó al Congreso para sesiones extraordinarias, es decir, que se analizan únicamente aquellos temas que propone el Poder Ejecutivo Nacional. La Presidenta Nacional propuso la Presidenta de la Nación la discusión sobre el memorándum de entendimiento con Irán. Mañana a las 11 comienza a discutirse este tema, y se espera, claro, también quiénes son los que están invitados en este plenario de comisiones, que encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores. Están invitadas las comunidades judías, están invitados el titular de la DAIA, el titular de la AMIA, y también los familiares, para que participen en este plenario de comisiones. Fernando, ¿esta participación implica presencia o van a hablar también, como lo va a hacer el Canciller Argentino? No, van a hablar, tienen la posibilidad de hablar, si quieren hablar, ellos están invitados para estar en la reunión y también hacer uso de la palabra, también tener un ida y vuelta de preguntas y respuestas con los propios senadores nacionales, y lo que sí se está hablando desde el Frente para la Victoria, que los números están dando, digamos, de manera importante, como para que avance este proyecto y que sea aprobado. Mañana en el plenario de comisiones, posteriormente, una semana después, este proyecto llegue al recinto del Senado y comience ya en los días sucesivos a discutirse este proyecto en la propia Cámara de Diputados para darle sanción a más tardar el día 27 de febrero. ¿Por qué? Porque el primero de marzo comienzan las sesiones ordinarias, está la inauguración del Congreso que hace la Presidenta de la Nación y todos están señalando que este tema va a ser uno de los temas en los cuales la Presidenta va a hacer uso de la palabra en el recinto de la Cámara de Diputados. A pesar de esto que estás contando, que están los números, digamos, como para poder aprobar este memorándum, los partidos opositores han dicho que en su mayoría rechazan esta posibilidad. Lo adelantó la Unión Cívica Radical, lo adelantó el peronismo federal, el Frente Amplio Progresista, algún otro bloque que tiene que ver con legisladores del interior de la República Argentina, van a estar en contra de este proyecto. Los números del Frente para la Victoria junto a sus aliados en el Senado Nacional, Agustina, 41 o 42 votos a favor que tiene el Frente para la Victoria, 30 votos en contra tendría esta iniciativa, este memorándum, que son dos artículos, la declaración, el acuerdo de Argentina con Irán y apruébese o desapruébese este memorándum de entendimiento. Fernando, muchas gracias. Hasta luego. Decimos lo último y es que habló Julián Domínguez, titular presidente de la Cámara de Diputados, y dijo que la Argentina va a agotar todos sus esfuerzos para poder esclarecer el atentado a la AMIA. Fueron declaraciones en las últimas horas.